¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, Grazzi, Ragazzi, Forza, Soy Calcio, no ha podido ser y la Roma no sigue al Inter y se mete en cuartos de final de Europa League. Me he puesto, José, se ve por aquí la camiseta de la Roma un poco para animar a los aficionados y a los Rossi, porque desde luego que no va a ser una buena noche, también la tienes tú por ahí. Ha sido un partido bastante malo, bastante malo, que va a dejar muchas cabezas pendientes de rodar, yo creo, vamos a hablar ahora un poquito de todo esto, pero antes de nada, ¿cómo va tu espalda? Y yo creo que hoy, además hacíamos de broma en el canal de Telegram de los miembros, se parecía un poquito a la de Roger Ibañez, Roger Ibañez que ha sufrido un par de golpetazos, estaba más o menos como tú. Todo va bien, todo va bien, no estoy tan mal como Roger Ibañez, futbolísticamente, físicamente y de golpes y de todo, porque la verdad que su partido desde luego que ha sido bastante preocupante. Pero se nos ha caído la Roma, Irati, la verdad que era una cosa que yo creo que esperábamos por una parte, porque el Sevilla es el gran favorito, pero desde luego que con esta versión yo no me lo esperaba. Ahora hablaremos un poquito del Sevilla y el partidazo que ha hecho y de los problemas de la Roma, si te parece lo primero que vamos a hacer es poner los onces como hicimos en el partido de ayer del Inter, que ya es oficial, por cierto, que jugará el próximo lunes a las 9 de la noche hora española contra el Bayern Leverkusen, rival duro desde luego que sí, pero la Roma pues ha salido con lo que se esperaba, lo que habíamos comentado en la previa con Adrián Blanco, no ha habido ninguna sorpresa en ninguna de las posiciones, no estaba Smolin, no estaba Jordan Beretout, uno sancionado el francés y otro que se había vuelto a Manchester y los ha echado bastantes de menos, y lo que sí había eran bastantes novedades en el once sevillista, o sea, por ejemplo ha jugado en Nesiri, que ha demostrado ser una buena apuesta por parte de Lopetegui, Suso ha jugado por delante de Munir, así que ha habido un par de novedades que han llamado bastante la atención, sea como fuere, José, si empezamos hablando del buen partido que ha hecho Sevilla, lo habíamos comentado en la previa, puede que haya mucha gente que no haya visto al Sevilla durante la temporada en España, 18 partidos, 19 ya consecutivos sin perder entre todas las competiciones, es el equipo que manda en la Europa League, la última década, dos últimas décadas, es un equipo que cuando juega en esta competición es diferente a todo, es que lo ponemos personalmente a la altura de United y del Inter como favoritos, porque es que te puede ganar a cualquiera como ha demostrado en esa grandísima primera parte que ha hecho. Sí, yo creo que este Sevilla se me queda corto para la Europa, y también te digo, porque creo que podría haber dado mucha batalla y poder ser una de las grandes sorpresas de esta Champions League que se va a celebrar ahora, porque desde luego que ha dado un nivel espectacular, esa primera mitad ha sido un ejemplo de lo que es la pizarra del entrenador, creo que ha planteado un gran partido de la Lopetegui, pero es que encima, no solo eso, sino que los jugadores han interpretado a la perfección, no solo es que lo hayan hecho todo lo que le ha pedido su entrenador, sino que han dado más aún. Ha sido un equipo que se ha sentido muy superdotado, que al final, en defensa era un equipo muy completo, no era una oportunidad ni siquiera a Roma de contraatacar, incluso por la velocidad de Danilo, que es verdad que no es el más veloz que puede haber, pero se la sabe buscar muy bien y es que no ha podido, realmente partió muy completo, tanto de Reguilón, Diego, Carlos y Fernando en defensa, como luego en ataque, buscando avanzar con cualquier pase en largo. El partido de Vanegas es espectacular, el partido de Ocampos, el Nesiri, la verdad que partió completísimo del Sevilla y creo que es una de las grandes exhibiciones de la temporada en el fútbol europeo. Es que nos metemos ahora en clave Roma, hay muchos palos y muchas críticas que hacer, es que no ha tenido a mí la sensación, porque al final puedes perder, no eres favorito en este caso, puedes perder dando guerra y plantando cara, pero es que la peor sensación es que la Roma se ha ido sin hacerle siquiera cosquillas al Sevilla, es que ha tirado un tiro a puerta contra la meta de Bono, que encima no estaba ni siquiera Blacic, que era el portero, es que no sé decirlo, pero Blacic no estaba el portero titular habitual y ha jugado Bono y es que ni le han probado apenas. Entonces es una Roma muy pobre, la verdad, y si entramos en materia vamos a empezar hablando desde atrás, porque es evidente y lo veníamos avisando, fíjate, es que no ha sido sorpresa, no venían siendo los mejores meses de Pau López en la portería de la Roma, había muchas dudas de si sus 23 millones estaban justificados y pues no, no, o sea, no, ¿qué vamos a decir? Es que no, 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 la Roma sigue arrastrando problemas desde la marcha de Alisson y Pau López no los ha solventado. Para nada, el partido de Pau López la verdad es que ha sido muy excepcionante, ¿no? Yo creo que refleja un poco lo que ha sido durante el posparón. Te da la, yo creo que el Sevilla estará pensando, jue, lo que se quitó el Betis, aunque luego con lo que se ha quedado con Joel Robles, no sé si es incluso peor, pero es verdad que Pau López, no sé, el gol que te meten es una falta de concentración, es una falta de poder jugar el Europa League, yo es que no veo a un portero del Europa League fallando de tal manera, así que muy preocupante y la portería desde que se fue a Alisson ha caído a un nivel espectacular, pese a ser grandes inversiones las que está tratando la rama desde los desfajos. Sí, al final hay nombres, ¿no? Se habla mucho de Juan Musso, se habla mucho de Alesio Craño, pero es que claro, ahora tienes que pensar en cómo recuperar la inversión de Pau López y es muy difícil, ¿no? Que algún equipo caiga en la trampa y te pague los 23 millones que tú has pagado al Betis por este fichaje. Hay problemas, hay problemas ahí, ya está claro, y va a haber la Roma, va a tener que solventarlo. Por ejemplo, no lo hemos comentado, la Roma tiene un nuevo propietario, que se nos ha ido totalmente a la cabeza, se ha anunciado la pasada madrugada que Dan Frieski, el multimillonario estadounidense, es el nuevo dueño de la Roma, todavía falta una serie de papeles y temas legales para formalizarlo todo, pero habrá que verlo porque parece que va a llegar Nicolás Burdiso como director deportivo, incluso podría volver Petraki al cargo, o sea, que habrá que ver qué es lo que pasa porque está un poco en el aire el tema de que Fonseca continúe incluso porque ha sido una última sensación un poco mala y habrá que verlo. Al final, José, los cambios de propiedad, llegada de nuevos directores deportivos, pueden llevar un cambio de entrenador sin ningún tipo de problema. Exactamente. Se hablaba de que Petraki podría volver si llegaba a Frieski, pero es verdad que apunta todo a Nicolás Burdiso, veremos a ver el cambio de entrenador, el proyecto yo creo que está bien hecho con Fonseca y al final, si le das continuidad, cambias piezas en el once y das un poco de seguridad por la parte directiva, además de, yo creo que el tema de los preparadores físicos va a haber que hacérselos mirar por tantísimas lesiones que había durante la temporada, así que yo creo que reformando un poco eso hay que darle confianza a Fonseca, no todo lo contrario. Mira, me gusta Fonseca como técnico. Puede que hoy se haya equivocado con el esquema y con el dibujo del plantel partido ante Sevilla, pero es que a mí, en el fondo, tú veías el partido y los onces y el banquillo y es que te da la sensación de que con las bajas de Smolin y Beretut tampoco tenía mucho más. Tiene una plantilla muy condicionada el pobre Fonseca, es que al final lo que tiene no le permite hacer prácticamente otra cosa. De todas formas, hablaremos seguramente la semana que viene cuando se esquelerezca un poco más todo esto. José, un día que, por ejemplo, el martes tenemos respiro de Europa League porque la Roma no está, así que igual podemos sacar vídeo explicando cómo va a ser el nuevo proyecto de Dan Friedkin en la Roma. Pasamos a la siguiente clave que es, obviamente, hablábamos de la portería, pues se ha marchado Smolin y comentábamos en la previa que sin Smolin iba a haber problemas porque Roger Ibañic está muy verde porque Polaroz, primero, no es central y, segundo, ya tiene una edad y sufre muchísimo a la espalda y Mancini al final se ha quedado solo y desesperado con esa roja al final. Pero es que al final es eso, si no tienes a Smolin no tenías ningún central que sea capaz de jugar a campo abierto. Es que la espalda, el Nesiri se ha puesto las botas con esta gente. Sí, Polaroz, muy bien hacia adelante, pero hacia atrás poquito. Y además, Roger Ibañez, a mí me ha dejado la percepción de que en una de las jugadas hubo un corte contra Nesiri, puede ser, en el que balón en largo de Bono, le busca en largo a Nesiri, va en velocidad y directamente llega Ibañez, pero es que Nesiri, partiendo desde lejísimos y Ibañez desde muy cerca, estuvo a punto de perder la carrera en el central. Y luego ya se vio que contra Ocampos, exactamente, contra Ocampos, no era tanta distancia. Ocampos, bueno, llega muy pronto, respecto a lo que hace Ibañez, se veía por delante, yo creo que era de roja. Si no llega a mantenerse de pie, yo creo que podría haber expulsado Ocampos. Así que partido defensivo muy preocupante, creo que es otra de las líneas a reforzar. Es verdad que con Smolin y Mancini, yo creo que con que te dejes el dinero por ellos ya tiene la defensa hecha, pero los suplentes hay que reformarlos, sí o sí. Al final casi se lesiona a Ibañez y que iba a entrar a Federico Fazio, y dices, la madre que me parió, no sé qué es peor, si yo juego Ibañez lesionado, que entre Fazio. Bueno, hay otro problema. A este paso jugaba Juan Jesús. Hay otro problema, José, en el centro del campo bastante evidente. No estaba Beretut, que era el jugador en más forma de este equipo en el centro del campo. Y, a ver, falta un futbolista que sea un contención natural, porque es que al final Diaguara, la espalda de Diaguara, y bueno, la espalda de Cristante, de verdad, hablábamos de Cagliardini, pero Cristante está para meterle en el mismo saco que Cagliardini. Curiosamente los dos han salido de la Atalanta, curiosamente. Quiero decir, allí jugaron muy bien, fuera de Bérgamo, no tanto, pero es que no, la espalda de estos dos era una autopista. Claro, han intentado jugar por bajo en todo momento y no ha podido tampoco defender muchísimo. El planteamiento era atrevido, pero de verdad que en ningún momento Cristante ha sido, y Diaguara creo que tampoco, rivales para el centro del campo del Sevilla. No solo porque Vanega ha demostrado ser un titán, porque ha hecho un partido impresionante. Fernando ha estado muy bien, Joan Jordán ha aportado mucho en todo ese trabajo sin balón, pero es cierto que ahí falta un stopper, falta alguien que corte mucho balón, porque a la medida que se venía un poco por dentro Campos y Suso, que yo creo que era, que es, sobre todo Suso es que siempre busca la misma, siempre se viene hacia adentro, pues le dejaban igualmente. Así que yo creo que partido muy malo del doble pivote y tampoco es que hubiese en el banquillo, porque si hay Gonzalo Villar, sí, con balón te puede mejorar. Y yo creo que ha mejorado el partido de la Roma, pero sin balón, no sé, falta alguien. De lo que sí tiene que hacer mucho, mucho los deberes el nuevo director deportivo, porque además el lateral derecho, Bruno Pérez, que joder, decíamos en las últimas jornadas, pues oye, Bruno Pérez está haciendo goles, está aportando ofensivamente, y sí, o sea, cuando hay que atacar, no es mal futbolista. Ahora, cuando hay que defender, o sea, la acción del gol de Reguilón, más allá de Pau López, es Bruno Pérez defendiendo con la mirada, o sea, terrible. Exactamente, yo, de verdad, no, es, dicen, es muy fácil hablar desde fuera del campo, yo estoy de acuerdo en muchas veces, pero aquí yo creo que hasta un cadete de, un cadete, ahora mismo, de un equipo Z, sabe perfectamente que si Reguilón se te va, con que ahí le tienes que hacer falta, corta la jugada, porque al final yo, Roger y Báñez, venga, voy a darle una, voy a partir una lanza en su favor, y es que Reguilón ya viene enfilado, y tú estás dentro del área, no le puedes tocar, como tal, pero Bruno Pérez, ¿cómo se te puede escapar? Por favor, ¿cómo se le ha escapado Reguilón de tan facilidad? Para mí los culpables grandes del gol, del primero, es de Bruno Pérez, 100%, y después Pau López, más que Roger y Báñez. Pues sí, la verdad es que la Roma tiene muchas, muchas cosas que arreglar de cara a la próxima temporada, a ver, hay brotes verdes, al final, pues, Caniolo no ha sido su mejor partido, también hay que tener en cuenta que no ha podido jugar los 90 minutos por esa grave lesión que sufrió, que todavía no está al 100%, en Quitarian ha sido de lo poco destacable, Zeko jugando de espaldas a portería, pero es obvio, que si no construyes ese abajo, pues va a ser muy difícil que esta Roma, pues, se meta en Champions el año que viene, que al final es el objetivo, ¿no?, meterte entre los cuatro primeros equipos del fútbol italiano, sobre todo teniéndolo en cuenta, José, que el año que viene va a haber mucha competencia, porque tenemos a la Juve, al Inter, por supuesto, al Napoli, al Atalanta, al Lazio, al Milan y la Roma, siete equipos peleando por cuatro posiciones, y o mejor a esta Roma, o aunque haya acabado muy bien el año, porque ha acabado bastante bien, pero con esos problemas atrás es muy complicado, ¿eh? Claro, hay que tener en cuenta que la Juventus va a mejorar, el Inter yo creo que también, ya con Arraff, como ficha un carrero zurdo, yo creo que la va a hacer muy bien, en el mercado, la Lazio va a hacer equipo Champions, así que yo creo que por lo menos para pelear, por volver a entrar, va a estar, la Atalanta es la Atalanta, y después vienen el Milan y el Napoli por detrás, es que yo creo que la Roma ahora mismo, yo creo que se antoja a que diría que es el peor del top siete, actualmente, y que tiene que reforzar mucho para poder batallar, por lo menos entrar en Champions, y veremos a ver el Europa League, dependiendo de la Copa y de todo. Sí, ojalá lo haga bien, porque recordemos que el año que viene la Roma tiene que jugar, sería, por supuesto, Copa Italia, pero también fase de grupos de Europa League, así que va a tener un calendario bastante nutrido, va a necesitar una plantilla bastante profunda. Por cierto, ya para acabar, fíjate, hoy cuando veía los onces, claro, al final hay dos futbolistas, que son Sengit Sunde y Justin Kluivert, que no han jugado, y que han jugado, si tú lo miras en la hoja de minutos desde el parón, no han jugado apenas. Y claro, al final, en este esquema es que no encajan. Si en extremos no tienen, igual que Carles Pérez se ha adecuado a jugar como media punta, ni Hunder ni Justin Kluivert tienen un hueco ahí. Así que son dos jugadores que yo creo que va a intentar hacer caja con ellos la Roma. Sí, sí, sí. Al principio de cuarentena se decía que eran los dos grandes favoritos a salir, porque han mantenido su precio. Yo creo que si vemos en Transfer Market, por ejemplo, que es una web en la que vemos los precios, Hunder se mantiene en esos 30 millones, a lo mejor ha perdido 7, 8 millones, pero 30 siguen siendo para hacer caja, y Justin Kluivert se mantiene también en sus cifras. Así que por esa juventud, porque puede tener otra aventura, yo creo que hará caja, posiblemente haga caja con ellos la Roma, y más sobre todo en esa banda derecha, donde Zanielo y Carles Pérez parece que tienen ya la plaza. Pues chicos, dejadnos vuestra opinión aquí debajo sobre este desastroso partido de la Roma, ya toca pensar en la próxima temporada a los tifosi romanistas, así que a preparar y a soñar en que haya un buen mercado para vosotros. Dejadnos vuestro comentario, darle like al vídeo, suscribiros al canal, activar la campanita, y recordad que mañana prontito tenemos esa previa del Juventus-Olympique de Lyon, con Andrés Zanrubia, por supuesto, y que luego, José, tenemos el análisis. Esperemos, esperemos que sea con la Juventus en cuartos de final de la Champions. ¿Confías? Yo contaba con esta derrota, pero mira, hay que ganar como sea el Olympique de Lyon de Andrés Zanrubia, que si no nos va a dar. Ya me ha escrito hoy, estábamos grabando esto y justo he visto un mensaje, que solo he leído, jajajaja, John Rubia, no sé qué más habrá puesto, pero ya estaba pinchando, pero hay que ganarles, hay que ganarles. Así que chicos, suscribiros y así no os perdéis los vídeos de mañana. Nos vemos. Chao, chao.